El Congreso de la República de Colombia es de legislatura bicameral, conformado por 108 senadores y 172 representantes. En la Cámara Alta se eligen 100 senadores por circunscripción nacional, dos son elegidos por circunscripción nacional especial, cinco curules designadas para el partido político FARC y uno para el candidato a la presidencia con la segunda mejor votación. Para la Cámara Baja se eligen 161 representantes por circunscripción territorial, cinco por circunscripción especial, cinco designadas para el partido político FARC y uno para la fórmula vicepresidencial que tenga la segunda mejor votación. El Senado y la Cámara tienen cuatro tipos de comisiones, constitucionales permanentes, legales, especiales y accidentales. Las constitucionales permanentes, legales y especiales están conformadas por siete comisiones cada una y todos los miembros del Congreso deben pertenecer a una de estas comisiones. La Comisión Occidental se podrá designar para que cumplan funciones y misiones específicas. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa.